Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, estamos aquí de vacaciones, ya he dicho a alguno de vosotros que estoy de vacaciones, que me disculpéis por no subir vídeos, pero me merezco al menos dos semanas de desconexión, pero hoy he querido subir este vídeo a colación de, bueno, pues lo que pasó ayer con el tema de, lo que sigue pasando hoy con el tema de Nico Williams, ¿no? Cómo la prensa está ahí presionando, cómo está haciendo el ridículo una vez más, cómo nos están intentando torpedear un fichaje como el de Nico Williams. Ayer, por ejemplo, Manu Carreño, creo que fue ayer, no sé, en el chiringuito también he escuchado cosas, cosas que no me han gustado, evidentemente no hay nada que me guste del chiringuito. Y nada, y hablar un poquito sobre el tema de cómo la prensa nos está desde siempre, ¿no? Fíjate que ahora ellos ya tienen a Mbappé, tienen a jugadores, bueno, prácticamente esa plantilla no se puede mejorar, no se puede mejorar. Ahora tienen a Mbappé, tienen a, bueno, a Rudiger, tienen a, bueno, se va a ir cross, pero yo creo que lo van a reemplazar por un peso pesado seguro. Y nosotros, pues bueno, estamos ahora sacando la cabeza ahí con la norma del 1 a 1, que Tebas también ha dicho que estamos muy cerca, muy cerca, si no ya prácticamente en números verdes. Y lo que nos ayudaría eso, pues a abordar un fichaje como el de Nico Williams, pagando esa cláusula de 58 millones, que no olvidemos que el Chelsea también le persigue. Y no solo eso, sino que además, un ex del Barça, ya pues familiarizado con la Liga, con la Premier, y jugando en el Chelsea, está intentando convencer al chaval de que se vaya con él al Chelsea y se olvide del Barcelona, que no tiene nada que hacer en el Barcelona y que prefiere tenerlo ahí con el Chelsea, que además está con él ahora el muchacho este, el Marguiu. Y pues se siente con motivación suficiente, pues para hacer un buen equipo ahí en el Chelsea, por primera vez desde que Franco era a cabo, que este equipo no levanta cabeza y se gasta unas millonadas increíbles en jugadores que luego no triunfan y hacer el ridículo año tras año, tanto en Liga, tanto en la Premier, como en Champions. En cualquier caso, como decía, voy a poner aquí las imágenes, o los audios más bien, para que no me bloqueen el vídeo, de lo que hemos visto ayer y pasamos a escuchar un poquito a la caverna. Lo que soltó anoche Edu Velasco desde Bilbao en el chiringuito. Aquí lo tenemos muy claro, que Nico se queda un año más. Quiere jugar en el Atlético con su hermano en Europa. La clave de que Nico no atiende al FC Barcelona es la madre de Nico Williams. Es la información de Edu Velasco. La madre de Nico quiere que la próxima temporada juegue con su hermano en el Atlético. Sobre el futuro para la próxima temporada de Nico. La renovación que se hace hasta 2027 con Nico Williams se hace con el objetivo de que se quede un año más y que deje en caja cuando se vaya 55 millones. Esta renovación hace solo unos meses, a la que apela el Atletic. Nico Williams sabe bien cuáles son sus colores. Pero en el Barça, el plan sigue siendo un nombre. El objetivo número uno es Nico Williams. Nico Williams y su agente tienen un acuerdo cerrado por el Barça. Que no está firmado. Es un acuerdo verbal. Bueno, pues ya vemos cómo se las gasta el pingüirol, cómo se las gasta el chiringuito, cómo se las gasta la sexta, cómo se las gastan todos estos impresentables que no les gusta al fútbol. A estos presentables a los que les da igual la selección española, que priorizan el desestabilizar al Barça con cualquier estrategia como la que vemos ahora, que es ridícula. O sea, tenéis a Mbappé, dejadnos a nosotros que nos gastemos los 58 millones y nos sale del pepino comprarnos a Nico Williams o comprarnos a mi prima o comprarnos a quien sea, tío. O sea, dejadnos en paz. Y ya que si la madre, que si metiendo mierda con que si tal, con que si... Pero dejadnos en paz, hombre. Dejadnos en paz. Que estáis obsesionados. Estáis obsesionados. Por favor. Estamos ahí jugándonos la hora contra Alemania en un partido trascendental y tenemos que estar aguantando estas gilipolleces. Venga, hombre. Venga, hombre. Ahora veremos que Nico Williams, muy bien, muy bien preparado, tanto por su agente como por su entorno, como por su madurez, que ya tiene el chaval y que ya sabe que no somos tontos. O sea, que la gente entiende perfectamente quién es Manu Carreño, que se las da de amiguito ahora. Y ya lo veréis ahí. Sí, sí. Estamos muy concentrados, ¿verdad? Sí, sí. Estamos muy concentrados. Sí, sí. Pero tú, haciéndote el amiguito, le estás intentando sacar, sacar algún titular que pueda dar pie a que... A que se crea que, bueno, que efectivamente el chaval quiere jugar en el Barcelona y, bueno, lo que decimos siempre, ponerlo en contra del Atleti, sabiendo que tiene contrato en vigor y que se han puesto ahora en un plan muy chungo con nosotros, en parte por personajes como este que hemos visto, que no lo conocía nadie hasta ayer, a este tal Edu Velasco de Bilbao Sport y Tele Bilbao y de Radio Nervión, que seguramente no ve nadie. Y, bueno, ahora está de amiguitos con Pingüirol y nada. Oye, en eso también congeniais la mini tú, en redes sociales, en TikTok y todo esto, ¿no? Sí, es lo que se lleva en la off. Es lo que se lleva ahora, ¿no? Es lo que se lleva ahora. Es lo que toca ahora. ¿Te gustaría jugar con él? No, ahora aquí sí, la verdad. Aquí se está sinchando. Él viene y me vamos a jugar, así que estoy tranquilo por esa parte. Sí, ¿no? ¿Sientes que se está haciendo una bola muy grande con lo de tu futuro? Tú estás tranquilo, que es lo que tienes que estar, tienes contrato con el Atleti y Bilbao, pero todo el mundo habla de, jo, el futuro de Nico, el Barça le quiere, los compañeros le quieren. Sí, esto me hace mucha gracia porque, si os fijáis, ellos hablan siempre en tercera persona. Parece que la pelota se está haciendo muy grande. Todo el mundo habla. Es como si ellos estuviesen al margen de lo que ellos mismos, que es el mensaje, el relato que ellos ponen en boca de todo el mundo, porque son ellos los que en realidad salen en los grandes medios pues lanzando estos mensajes de depresión, estos mensajes de, ah, soy tu amiguito y voy a ver si te arranco unas declaraciones pro Barcelona en contra del Bilbao, en contra del Atleti. Este es el mensaje que están lanzando ellos. No los lanza nadie, no los lanzo yo desde mi casa, no los lanza el vecino, no los lanza los niños en el colegio, no, no, eso sois vosotros los responsables de lanzar este tipo de mensajes y los que os encargáis de crear tendencias de opinión hacia un punto determinado y sois expertos en ello. Sois expertos en ello. Pero esto va a depender de ti. La decisión va a ser de Nico Williams, ¿no? Entiendo. Sí, pero bueno, ahora estoy centrado en la Eurocopa. Al final jugamos un partido muy importante el viernes. Lo único que hago es pensar en ello, en poder hacer lo mejor, en poder demostrar que puedo hacer mucho más y es lo único que estoy pensando ahora mismo. Ahora, ellos no paran de tirarte la caña, ¿eh? Fermín, Pedri, por supuesto Lamín, nos gustaría jugar con Nico, nos gustaría jugar con Nico. ¿A ti te gustaría jugar con ellos? No te digo ahora este verano, pero ¿en algún momento te gustaría juntarte con ellos? En la selección, por supuesto que sí. ¿En la selección, por supuesto? Sí, sí. ¿En el Barça no? En la selección, por supuesto. Ahora hay que pensar en Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. Solo en Alemania, bueno, bueno. Pero qué asco que dan, tronco. Qué asco que dan. Y qué acoso. Qué acoso, macho. Mirad, yo no sé si Nico Williams va a terminar vistiendo la camiseta del Barça. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero, en caso de no ser así, yo creo que tampoco tenemos que entrar en pánico. Porque este hype que se está creando en torno, que eso es lo que quieren también. Es decir, ¿está claro que Nico Williams está haciendo una buena Eurocopa? Sí. ¿Está claro que la gran mayoría de barcelonistas quieren el fichaje de Nico Williams? Sí, es verdad que la directiva puede estar ahora más que nunca buscando agradar de nuevo, de nuevo, agradar, buscar afinidades con esa masa social del FC Barcelona que, tras la salida de Xavi, pues está dolida con la directiva que quiere hacer las cosas bien, que quiere sacarse el as de la manga con el fichaje de Hansi Flea, que escucha, que escucha al entorno y que, bueno, pues si ve que hay mucho hype en torno a la figura de Nico Williams, pues van a intentar, supongo, estarán intentando ficharle de una vez, pero que, de nuevo, que dirigir un club, dirigir un club pensando en lo que quiere la gran mayoría, en lo que quiere el presidente, en lo que quiere... Yo no, yo no lo veo, sinceramente, os lo tengo que decir así, o sea, yo no lo veo, pero bueno, que en caso de que no se materializara, a mí tampoco me parecería un drama. Hay muchos otros futbolistas que pueden estar al nivel de Nico Williams y no tenemos ahora por qué, porque la prensa así lo decide, porque la prensa así le da la gana de meternos presión, de meterle presión al chaval, de meterle presión al Atleti, de ponernos a todos en contra, de, de nuevo, hacernos parecer los molestos en este tema, ah, mira, mira, ahora están ahí malmetiendo, se quieren llevar al chaval, ah, 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 que es lo que quieren, que nos mostremos antipáticos al mundo, que nos mostremos antipáticos ante el Atleti, y que nos mostremos antipáticos ante el que ve, ante el que ve a, 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 el programa del chiringuito, a todo, todo el mundo en contra del Barça, qué pesados que sois. No, 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 los pesados son la prensa, los pesados sois vosotros, los pesados sois vosotros, no el Barça, el Barça no está haciendo nada, el Barça, de hecho, no ha salido nadie todavía diciendo, sí, quiero, bueno, sí, la miña mal le encantaría jugar con él, pero, creo que es el único que ha sido así un poquito más irresponsable en torno a los comentarios que ha hecho de querer jugar con su amigo, con Nico Williams, pero bueno, al margen del chaval que tiene 16 años, hostia, cállense y déjennos hacer y céntrense en dar datos sobre la Eurocopa mañana y de las posibilidades que tenemos de pasar con Alemania y de dejar que el chaval se centre mañana y haga un partido de cojones para mandar a los alemanes a tomar por culo. En fin, mucho asco, mucha rabia, de nuevo y nada más, lo voy a dejar aquí porque me voy a empezar a poner a insultar a todo Cristo y tampoco es plan. Así que nada, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.